Víctor, ya te vi que lo escondiste, dámelo por favor. Te caché mi querido Víctor. Dámelo, dámelo. Vamos, 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 vamos. Aquí está. Ya tengo aquí el nombre del ganador del tercer lugar. Yo creo que tanto Alexis como Nicole han sido grandes alumnos, han sido grandes competidores. Los dos merecen este tercer lugar. Qué difícil, qué terrible debe de haber sido esta decisión. Víctor, te voy a pedir que por favor vayas por el trofeo del tercer lugar, porque tú lo vas a entregar. Pido también que entre el cheque de los 200 mil pesos para el tercer lugar. Y les pido a las mamis, por favor, que acompañen a sus hijos en este que es uno de los momentos más importantes que han tenido en sus vidas. Ellos son pequeños, pero ya han tenido toda una carrera dentro del mundo de la música, ya que en esos programas nos han ofrecido grandes, grandes interpretaciones. Y esta noche uno de ellos será el tercer lugar. Alexis o Nicole. El ganador del tercer lugar de la Academia Kids Lala 2014, el alumno. que ha hecho los méritos necesarios para llevarse este preciado lugar, este preciado tercer lugar de esta edición. Ese alumno es... Ese alumno es... ¡NICOR! ¡Espérame, espérame, 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 por un momento, por un momento, por un momento, tenemos una situación. En este sobre hay dos. Hay dos nombres. También tengo el nombre de Alexis. Me está informando en este momento a la producción que el premio es su premio compartido, ya que el jurado no pudo ponerse de acuerdo. Los dos son extraordinarios, los dos son maravillosos, y los dos merecen este tercer lugar. ¡Son dos ganadores! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¿Cómo se sienten? Pues, tener este trofeo, pues se siente súper, súper muy bien, y les doy muchas gracias a todos, porque en verdad, en verdad siempre quise ganar la Academia, y muchas gracias por, pues, que yo haya ganado el tercer lugar. ¡Por supuesto! ¡Ganaron el tercer lugar a Alexis! ¡Veo lágrimas de felicidad, amor! ¡Qué gusto! Pues, estoy muy contenta, la verdad, porque qué bueno que gané con, pues, con mi amiga Nicole, porque, pues, yo creo que los dos lo hicimos muy bien, y yo creo que si no, lo merecemos, la verdad. Esta es la Academia de las Sorpresas. Nos da mucha alegría, y a mí me encanta, porque estamos siendo testigos de cómo están surgiendo las grandes estrellas del mañana, porque el talento que tenemos aquí lo vamos a poder disfrutar durante muchos, muchos años. Del escenario, de la Academia Kitzlala, ¡para el mundo! Todo este talento, para poderlo gozar y disfrutar por el resto, el resto de nuestra vida. ¡Qué maravilla, chicos! ¡Felicidades, Alexis! ¡Felicidades, Nicole! Estoy muy contenta con esta decisión. ¡Alicia!